No, pues me estoy enterando que la J. Cole Polevsky anda viajando en un superjet privado de lujo. Ahora resulta que la Polevsky, la bolivariana de izquierdas, la misma que ha estado en Venezuela, ya saben, y apoya a Chávez, y ya saben, comunista, comunista, pues comunista nomás para ustedes, porque anda en jet. Así fue como llegó a Tamaulipas. Lo que sucede es que en Tamaulipas va a haber elecciones. Entonces, pues fue para allá y llegó en jet. Aquí les pongo la nota con la matrícula y datos del jet privado. Pues no que no, no que los fifís. Bueno, se los subo rápido este video, pero ya otro día voy a subir un video más detallado de esta mujer, que pues la verdad ya está en segundo o tercer plano. Bueno, parece que ya la pusieron en la congelator y pues está postulando ella para presidenta del partido de Morena, pero a mí se me hace que ya le dieron crán. Y la única que no se ha dado cuenta es ella, porque no se han dado cuenta que al principio estaba muy adelante, muy sacale punta, y poco a poco ya está más relegada y relegada, igual que la Olga Sánchez Cordero. Bueno, ya entra uno al tuit de Olga Sánchez Cordero y ya nada más, este, felicidades a fulano de tal. Mis condolencias porque se murió fulano de tal. Felicidades el día de quien sabe qué. Felicidades. O sea, ya aparece el Twitter de mi abuelita, en lugar de ser pues lo que es. Es la Secretaría de Gobernación. Es para estar hablando de cosas serias y lo que está pasando en el país. Pero no, no existen incendios forestales en México, no salen en las mañaneras, no se dice en ningún Twitter. Lo único importante son las firmas que hay con la ONU y pues, pues nada más. Bueno, ya en otro momento haré un video de esta polepsia, aunque ya no sé si hacerlo porque creo que ya, creo que ya, ya va para afuera. Creo que la querían mandar de embajadora a Marte o a Júpiter o a China. Bueno, chau.